¿Cómo nacieron las catafixias? Bueno, las catafixias es una palabra que surge de un idioma que hablábamos, este, Loco Valdés, Héctor Lechuga, Alejandro Suárez. Cuando el tiempo de los, este, hubo una canción muy famosa que se llamaba Los marcianos llegaron ya. Y entonces nosotros empezamos a inventar el mautro, o sea, el idioma de los marcianos. Y de ese idioma de los marcianos surgió la palabra catafixia. Y de ahí se hizo este asunto y la voy a meter al programa. Sí, y ahí cuando empecé el programa dije me faltaba un concurso muy importante que era el del final y entonces es que jugar con el, con el, este, con el problema del ser humano. O sea, ya tienes pero quieres más. Y entonces pues por eso surgió la palabra catafixia. ¿Y quieres entrar a la catafixia? ¿Sí o no? Pues sí, entonces es cuando venía la pregunta que, 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 sortear el número de las catafixias y te tocaba a la mejor la que no tenía un buen regalo, sino que tenía un regalo más abajo del que ya tenías. Pero es jugar con eso, con el, con la forma de ser del ser humano que siempre que tiene algo quiere más.